Yo nunca olvidé que nos visitaste fue en el 2007, oportunidad que pudimos hablar con vos. Fue ayer, sí, si comparaste a ese Ricky Martin que vino el 2007 con el de ahora, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo es Ricky Martin que viene? Pues soy padre, entonces ya la diferencia es notable. Yo creo que tengo mucha energía, tengo mucha fuerza. Mis prioridades son diferentes, pero a la hora de estar en el escenario soy el mismo, ¿no? Yo lo que quiero es que el público en esas dos horas de espectáculo disfruten, se olviden de todos los problemas en el hogar y que comience el carnaval y el verano y todo a la vez, ¿sabes? De eso se trata el show, yo creo que es lo importante. Viajas con toda tu familia, vienen los pequeños, los Messi, Valentino y Mateo. ¿Alguno va mostrando ya alguna faceta artística? O sea, ¿cómo lo vas perdiendo? Yo no sé cómo reaccionar con esto. Sí, sí, la música está ahí. Tienen la música por dentro, les encanta. Y siempre están en los ensayos y siempre agarran instrumentos musicales y no sé qué vaya a pasar. Pero yo lo que quiero es que ellos sean felices. Esta visita en Córdoba es muy importante, ¿no? Tenía en esta gira de Argentina, o más bien en esta gira internacional, yo tenía que pasar por esta hermosa ciudad. Y Música del Maisexo es el nombre de la gira y es mucha música, música tocada por los mejores. Estoy encantado de estar rodeado de unos músicos increíbles. Es una gran producción, una gran producción. Un poco erótica de vez en cuando por aquello de hacer justicia al título de la gira. Música del Maisexo. Música del Maisexo.